Senador, ¿qué pasa entre usted y el presidente de la democracia cristiana, Jorge Pizarro? Mira, aquí hay mucha imagen, mucha caricatura. Pero ha habido declaraciones de parte de los dos y bien duras. Claro, y palabras sacan palabras. Pero mire, yo fui parte del acuerdo que eligió a Jorge Pizarro con un 72% de los votos presidente del Partido Movistiano. Él fue mi principal crítico y opositor durante este año en forma inmisericordia. Yo le decía el otro día cuando conversábamos, Jorge, tú no me diste una semana de tregua. Yo jamás respondí, no lo tequí ni con el pétalo de una rosa. Yo jamás critico a un camarada de partido públicamente. Nunca lo he hecho en mi vida. Y yo fui parte del acuerdo para elegirlo presidente del partido. Ahora, también dije en una radio hoy día en la mañana, estos han sido los seis meses más difíciles de la democracia cristiana en 25 años. ¿Por qué? Porque hemos vivido toda la situación que usted conoce. Pero, ¿cuál es la situación que conocemos? Hay un cuestionamiento respecto al presidente del partido, cosa que nos duele a los democracias cristianos. Veíamos una encuesta, le decía en Cadena, el día lunes, de los 13 presidentes de partido en Chile, en que el senador Jorge Pizarro está último. ¿Se fijan? Entonces, eso nos duele como partido. Entonces, yo creo que hay que dejar de lado los temores, los miedos, a través de la debatir. Va a haber Junta Nacional, pero claro, va a ser en marzo. Cinco meses más. ¿Usted quiere decir que no fuera más? Bueno, algunos creíamos que en enero era razonable, pero en el fondo, Beatriz, uno no puede hacer política con temor, con miedo. Y íbamos a esa Junta Nacional, ¿con qué ánimo? Con ánimo de fijar una línea política, adoptar una definición política. Nunca la democracia cristiana en su historia ha enfrentado dos años electorales sin una estrategia política. Yo creo que hay un poco de temor, un poco de miedo. Y la verdad es que este es un partido lleno de gente responsable. Lo que pasa es que quiero que naveguemos en esa agua, pero antes quiero preguntarle por el caso específico de Jorge Pizarro. Usted dice, hemos tenido unos seis meses súper complejos. Muy difíciles. Bueno, Jorge Pizarro, sus hijos están siendo investigados a propósito de recursos que llegaron desde CQM y eso está en una investigación abierta. Ese es un flanco abierto. El otro es este viaje que él realizó a Londres, al Mundial de Rugby, justo después del terremoto en la zona que él representa, que es la región de Coquimbo. En declaraciones de hoy día, de estos días, de Jorge Pizarro, él decía que culpaba en algo a los medios de comunicación. Decía que había sido un poquito... Estoy ocupando para las textuales un poquito mucho lo que había pasado con él y este desprestigio de su imagen. ¿Usted comparte lo que él dice? Esto es culpa de los medios de comunicación. Para nada, para nada. O sea, yo nunca he creído en las teorías conspirativas, en primer lugar. Y yo tengo mucho respeto por los medios de comunicación, por la libertad de expresión, yo creo que no hay que nunca sentirse perseguido en política. Uno tiene que asumir la responsabilidad de los actos. ¿Él no está asumiendo la responsabilidad? Bueno, es que al margen de cualquier juicio que me pueda merecer, porque usted dice el primer caso, respecto de sus hijos, respecto de él, pero cuando a mí me preguntaron en un programa de televisión hace como cuatro meses qué habría hecho usted en ese caso, no qué cree usted que tiene que hacer Jorge Pizarro, qué habría hecho usted, yo dije, yo habría dado un paso al costado. Pero esa es mi opinión. Y cuando me preguntaron por el tema, ¿no es cierto?, del Mundial de Rugby, usted lo recordó a ellos, mandó un Twitter, tiene que volver. ¿Qué más puedo decir?